Hay un grupo muy bueno, muy lindo, que se llama Reggae, es un grupo... Reggae es un ensamble y es un conjunto vocal, en este caso son mujeres, son 14 mujeres más o menos, que vienen cantando hace mucho, mucho tiempo, muchos años, han recorrido parte de Latinoamérica, creo, y de Argentina, pero nunca habían estado en Esquel en un concierto o invitadas, digamos, ni Esquel ni en Trevelin, ¿no? Entonces ellas vienen a participar del Steadboard, que es el sábado, y bueno, con el tema de que recién estamos saliendo de una pandemia y demás, por ahí no hay demasiada participación por el hecho de que no todos pueden viajar, tampoco se sabe cuánta gente puede entrar en un salón. Entonces a mí se me ocurrió, como conozco a la directora y conozco a todas las chicas, por haber vivido en Trevelin, les propuse hacer un concierto, porque vale la pena escucharlas, o sea, ya las vamos a escuchar en una canción y en la apertura del Steadboard, pero distinto es escucharlas en un concierto en el que hay una serie de canciones que van a cantar, ellas cantan de todo, digamos, no específicamente galés, porque muchos piensan que el Steadboard es solo galés, no, ellas cantan en varios idiomas inclusive. ¡Suscríbete al canal! Les organizé un concierto que se va a hacer en Melipal el día domingo, 21 a las 20 horas, el concierto se llama Melodías Encontradas, porque vamos a, digamos, nos vamos a encontrar con otro tipo de canciones, como el Cuarteto de Hombres de Trevelin, en el que está Alejandro Yones, y ellos sí van a cantar creo que tres o cuatro canciones en galés, y las chicas van a hacer otro tipo de repertorio, muchos géneros, muchos estilos diferentes, y la verdad que yo quiero invitar a toda la sociedad, porque sinceramente es un grupo que vale la pena escucharlo. Ese día, bueno, las entradas ya están en venta, las tengo yo, algunas, y otras, pero van a haber entradas directamente en el Melipal, o sea que si quieren ir directamente ahí, tipo ocho menos cuarto, ya se abre la sala para que puedan adquirir su entrada.